TÉCNICA PARA ALINEARNOS CON LA INSPIRACIÓN DIVINA Existen dos formas de obtenerlo, aunque debes considerar que en él no lograrás un contacto materializado, pero puede servir como base para saber el nombre y algunos aspectos de tu ángel. Buscando la forma de tu ángel, rodéate de todos los elementos con los que dispongas para pintar. No es necesario que seas todo un maestro. 1. Formula una pregunta que sea de mucha importancia para ti. Cierra los ojos y eleva tus plegarias al Señor. 2. Centrado en una imaginaria llama de tu corazón y sintiendo que tú eres esa luz que estás visualizando, extiéndete respirando profundamente hasta que tu luz se funda con la luz infinita. 3. Aún expandiéndote hacia la luz, pide interiormente con emoción que los querubines, los ángeles de inspiración, desciendan hacia ti. Imagina dos hermosos querubines danzando alrededor tuyo y susurrándote algo al oído. 4. Imagina que toda la luz que irradian entra en ti. 5. Inclínate hacia la tela o el papel que hayas elegido para trabajar y deja que tus manos se muevan haciendo el boceto o el ensayo de lo que tu inspiración realice. 5. La obra está terminada. 5. Piensa en aquello que fue tu pregunta inicial e interpreta el mensaje que he enviado hacia ti en respuesta a tu pregunta a través de la inspiración que has recibido. 6. Por lo general, el resultado de esta práctica es bella imagen de nuestro ángel guardián. Buscando un consejo, esta práctica generalmente se hace cuando estamos deprimidos por algún problema muy fuerte en el que creemos que ya no hay salida. Lo único que tienes que hacer es buscar una libreta en blanco y un lápiz. Ahora sigue estos pasos. 1. Busca el rincón más tranquilo de tu habitación y recuéstate en el piso buscando encontrar comodidad. 2. Coloca la libreta a un costado y sostén el lápiz sin presionarlo. 3. Cierra los ojos y piensa en el problema que parece irremediable y solicita a tu ángel su consejo y protección. 4. Desde la calma. 5. Si sientes que el lápiz se mueve, por ningún motivo abras los ojos o los sostengas con fuerza. Tampoco te asustes. Por el contrario, relájate pensando que él te está hablando. Normalmente con esta práctica se pierde la noción del tiempo. Al despertar podrás encontrar la solución escrita en la libreta, pero si por el contrario no cuentas con la suerte de saber la respuesta por ese medio, te llegará una idea espontánea que te ayudará a resolver el problema. No te des muchos méritos, ya que la respuesta la está brindando tu ángel a través de tu subconsciente. Gracias. Gracias. Gracias.